La Real Cumbia La Real Cumbia Jade Jade la solterita Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Y un ataque venerado aquí en mi pecho El cual está hecho ahora Sé que lo merezco tu perdón Que lastimé tu corazón No me avergüenzo, fue el motivo de tu chanto Que no te tanto pues Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo ¡Bienvenido, rubia, señores! Para Jade Buena Jade, Carmen La demonia de Vitarte Richard Rojas y Somor, la Nilsa ¡Judia! Mucho buena Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Vete de todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que lo merezco, tu perdón Y no creo este par de amor Yo te abandono, si me muero Me perdona, yo no te perdono Y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Seguimos orinando